Bien, buenos días Aguascalientes. La verdad es que una muestra más de un trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con nuestro rector Avelar, donde hoy pone a disposición del Estado, de la Sociedad de Aguascalientes, 10 ultracongeladores para 3.5 millones de vacunas. ¿Qué significa esto? Que Aguascalientes puede ser un nodo regional para poder surtir de esta vacuna lo más rápido posible a la región. Pero no solo eso, la logística se puede adaptar aquí en la universidad, la disposición del rector y de toda la comunidad universitaria para apoyo y trabajo en conjunto de este proceso de la pandemia. Vamos a seguir trabajando con el gobierno federal por nuestra cuenta para tener rápido la vacuna y poder implementarla lo más rápido posible a los aguascalienteses. Muchas gracias, rector. La verdad es que una muestra de un trabajo conjunto, de una real responsabilidad y corresponsabilidad más bien con la Sociedad de Aguascalientes para rápido salir de este COVID-19. Un gran gusto recibir al señor gobernador en la Autónoma de Aguascalientes, al doctor Pisa, secretario de Salud. La Universidad Autónoma de Aguascalientes está comprometida con la sociedad, siempre ha sido la tónica de nuestra institución. Estamos pasando tiempos muy difíciles, estamos viviendo una pandemia, la décima más mortal de la historia. Es una de las 10 pandemias en la historia de la humanidad con más muertes y se siguen acumulando. Es una situación inédita para la mayor parte de los seres humanos vivos actualmente. Y sin lugar a duda, la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha puesto toda su infraestructura y estamos seguros que un ejército de voluntarios también se sumará, señor gobernador, a esta campaña de vacunación, que es una ventana de esperanza que recientemente se ha abierto. Es un gusto poder ofrecer esta infraestructura que implica la capacidad de almacenar 3.5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que es la más delicada en cuanto a su conservación por la cadena de frío. Y está a disposición la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para sumarse a los esfuerzos del gobierno federal y del gobierno estatal para una campaña de vacunación exitosa. En cuanto tengamos las vacunas. En cuanto tengamos las vacunas, tiene razón el rector. Nuevamente, Aguascalientes es un paso adelante, pero todo es posible con una corresponsabilidad de todos. La Universidad Autónoma y ustedes como sociedad no nos descuidemos. Faltan semanas, sin duda, para tener la vacuna. Sigamos con nuestras medidas de prevención y cuidémonos todos. Pronto saldremos de esta y posteriormente volveremos a hacer ese Aguascalientes que tanto queremos y sin duda estamos luchando para lograrlo. Muchas gracias, Aguascalientes.